Con lo mejor de nuestro talento 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 Hola República Dominicana Estamos aquí reunidos Queridos hermanos Esta es la gran noche, otra vez No Daniel, una vez más Habemos soberano Con bombos y con platillos Celebré que me llamaron Canto, bailo, me despatillo, grite cuando me invitaron En un concurso de feo, el trofeo va pa' mi mano Y en uno de Casanova, tú te llevas el soberano Bien recibo el soberano, lo acepto con humildad Pero te digo mi hermano, lo mío es bulto nada más Es que todo es relativo, la vida es un dilema Lo que para mí es bonito, para otro es un problema Si a usted lo llama nada, sonríe muy satisfecho Pero si lo llama Nuria, ay Dios mío que ha me hecho La chica del calendario, de manera muy expresa Lo pensó frente al espejo Y si me pongo las fresas Dania Bay se despidió Ahora está en un aprieto Pues sus hijas se le pidieron Que le atendieron los nietos Nosotros nos afinamos Ni CD ni en casete Vamos a parar aquí Evitarle un teque-teque Abusadora Mata hombre No me de Ay mi madre Mami Pero no te quillillen Si me te va a ver Te que se que ahora Te que se que ahora Te que se que ahora Te que se que Te que se que Te que ahora Mami, no te cueres de la gente Es que lo que quiere es quererte Ellos lo que quiere es que tú me tumbe los dientes Ten algo muy presente Que lo sepa el presidente Vámonos pa' la casa No me de alante de la gente Mami Pero no te quillillen Si me te va a ver Te que se que ahora Te que se que ahora Te que se que ahora Te que se que Te que se que Te que se que Te que se que ahora Me de bon así Y ese apacar Ven que ese trigueño Así te quiere oye tocar Si te deja de llegar Y te deja de acariciar Seguro que con Carlito Voy y tú te vas Dale banda Nosotros no la pegamos Ni en urbano Ni en bachata Aquí viene Don Omar Y también Nati Natasha ¡Zan! 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 Y no vaya Cuando yo termino No puedo olvidar Estas ganas mías Y el deseo de tocarte Sé que tú tampoco Quieres controlar Dame esa caricia Que te hace temblar Son tus besos que me excitan Son tus movimientos Al sentirte cerca Pienso cuando te deseo Tu mirada me enloquece No quiero perderte Papi no te vayas de miedo A acercarme a ti Ven, muéstrame tus detalles Voy a hacer que tu cuerpo baile No te canses Sigue y no caes Sigue el ritmo Como tú sabes Ven, muéstrame tus detalles Voy a hacer que tu cuerpo baile No te canses Sigue y no caes Sigue el ritmo Como tú sabes Jure que no volvería A sucederme de nuevo Volvió a pasar Que el culpito No volvería a robarme Su juego ¿Y en qué hora estás? Uh, uh, uh Hablando de amar Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Hablando de amar Tú tienes el gusto Que aún no lo descifro Pero enteras mis sentidos Otros amores del pasado Me han dejado de ver picar Y me caigo Esté dulce contigo Le temo a que tu cupido Me hagan dar un sueño Y para de nuevo Para que hoy estés conmigo Me llamo con tu dueña Y no vuelve a pasar Me muero Oh, oh, oh Uh, oh Me gusta hacerte lo mejor Dos bailar en el amor Oh, oh, oh Me gusta hacerte lo mejor Dos bailar en el amor Yo cupido no le creo Pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar Mi pasado ha sido duro Pero casi estoy seguro Que el princesa tú Lo puedo cambiar Con la forma en la que sexy me bailan Y los ricos que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale De mi cabeza que haga Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que es que el amor me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale De mi cabeza Y el eres de mi cabeza recuerda Cose una canción Y mi cabeza Tose una canción 4, 3, 2, 1 Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada no te tomes una siesta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Oh, oh, y de, 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 oh, oh Que empiece la garabía con un suelto a grabar Oh, oh, y de, 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 oh, oh Aquí todo es diversión hasta que salga el sol Hoy no lo fuimos derrumbando hasta que salga el sol Baila rompiendo cadera hasta que salga el sol Hay cervezas arriba hasta que salga el sol Y es que es por siete días hasta que salga el sol Cuando la calle está llena, mueve tu cuerpo, more La música que hace que baile, el ritmo cadera que quema La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, bailo, fuego, 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 sube La temperatura sube, la temperatura sube, moviendo el suelo sube Pueblo, fuego, hasta que sube Oh, oh, y de, 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 oh, oh Que empiece la garabía con un suelto a grabar Oh, oh, y de, 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 oh, oh Aquí todo es diversión hasta que salga el sol Hoy te rompimos de rumba, hasta que salga el sol Te rompiendo cadera, hasta que salga el sol A tus cervezas arriba, hasta que salga el sol La tierra es muy bienvenida, hasta que salga el sol Buenas noches República Dominicana, un beso y un abrazo Para mí es un honor estar en tu tierra Hoy, Premio Soberano presenta a Milly Quesada, Tercer Cielo, Johnny Ventura, Redimido, Sexapil Gillo Zarante, David Cada, Fernando Villalona, Víctor Wild Fabián Ríos, Toño Rosario, Prince Royce, Saúl Lizazo Ramón Orlando, Pochi Familia, Ricardo Montaner Jimena Duque, Los Tequeteque, Los Hermanos Rosario Jessy Joy, Michelle, Nati Natasha, Don Omar, Anthony Santos Y muchos más, en la gran noche de Premios Soberano 2013